les voy a compartir de tres distintas fuentes para que no vengan a decir que esto es tendencioso en cuanto a la información que están ustedes viendo una nacional que seguramente los pejes dirán que no como te fías del excelsior otra a la que probablemente le pueden tener un poquito más de confianza aunque últimamente he visto que que no no quieren a aristegui 102 ahí están y otra que es durísima durísima esta miren esta es un medio internacional el panamá post méxico 100 homicidios diarios y amblo de brazos cruzados pero vean el subtítulo no sólo es irresponsable sino además incentiva motiva y justifica la actuación del crimen organizado así tratan a lópez obrador en la prensa internacional y viene por acá esta es este apartado lópez obrador dice que el narco es pueblo y colocan el vídeo no donde dice que ellos también son pueblo ellos también son pueblo le dan durísimo a lópez obrador búsquenlo yo lo que quiero mostrarles además de pues que vean ustedes estos no con los 102 homicidios el día de el día que lópez obrador dio su informe ese día se rebasaron los 102 homicidios en tres días 292 viernes sábado y domingo 292 hagan el promedio pero lo que quiero mostrarles es esta gráfica que es del gobierno es una gráfica del gobierno es la gráfica que coloca el cómo se llama la comisión nacional datos de la secretaría de seguridad y protección ciudadana que no son los datos oficiales vamos no son los datos finales quiero decir los datos finales los establece el secretariado ejecutivo quiero que noten esto agosto de 2019 concluyó con al menos 2496 ejecuciones aunque se trata de datos preliminares pues será el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública el que arroje las cifras definitivas sobre el mes pasado el próximo 20 de septiembre pero ya el hecho de que sean según esta propia secretaría de seguridad y protección ciudadana la comisión que establece ahí con con los jefes no que el secretario de marina el secretario de la defensa el secretario de seguridad los que se reúnen todas las mañanas a las seis esos son los que dan estos datos pero ya nos arroja más o menos de a cómo va a venir el trancaso el día 20 porque para el mes de julio julio esta misma estos mismos datos del día a día arrojaban 2414 es decir si ya el gobierno en sus datos del día a día se va a 2469 más los feminicidios que eso se cuentan aparte quiere decir que el mes de agosto va a ser el mes más violento del sexenio bueno del actual sexenio y va a ser el mes de agosto más violento de cuando menos hay desde que hay registros hace 21 años si es que no lo maquillan pero es que la tendencia es así porque seguramente va a pasar lo mismo aparte los feminicidios no el mes de julio pues fueron dos mil 993 más los más los feminicidios no que fueron 86 entonces sobrepasaron se sobrepasaron los tres mil asesinatos en un mes y esta gráfica les decía es la que da esta comisión nacional de seguridad o no sé cómo madre le llaman los que se reúnen en las mañanas pero yo estaba observando algo estos son todos los días desde que lópez obrador llegó a la presidencia y quiero que observen cómo ya es más frecuente que se cruce la línea de los 100 113 113 107 104 107 104 102 101 113 107 101 106 101 100 102 qué quiere decir esto estos son los datos del día a día o sea que seguramente seguramente el primero de septiembre el primero de agosto con los datos del secretariado ejecutivo no van a ser 102 seguramente el primero de agosto fueron 110 115 porque aumenta mucho la cifra ya cuando todas las fiscalías y procuradurías entregan sus datos este promedio que utiliza lópez obrador para decir que van bajando las la violencia pues es un promedio fake es charro porque esto es para lo que él se pone a platicar con sus cuates el promedio que vale es el del secretariado ejecutivo pero observen también algo aún con su promedio charro diciembre 79.7 enero 75 febrero 83 marzo 77 abril 74 mayo 76 junio 84 que es lo más cercano que había 84.8 julio 77 agosto 77 y septiembre y septiembre está empezando con 89 a dónde vamos a llegar no esta gráfica estos datos así como están pues solamente nos pueden llevar a concluir así a simple vista que dado que es más frecuente que haya días que sobrepasan los 100 se puede establecer una tendencia que supere los 90 que es en lo que andamos promedio de 98 97 todos los días si se empiezan a repetir días como el día primero donde se superen los 100 102 101 104 107 y son más frecuentes y más frecuentes en el tiempo entonces nuestro promedio va a aumentar y cuidado porque eso no significa para nada que estén resolviendo un problema que ya tiene nueve meses en sus manos al contrario está aumentando y es muy preocupante son muchos días en los que se ha superado ya esta cifra durante el actual gobierno muchos días y va en aumento no hay una tendencia a la baja como dice lópez obrador eso es mentira sus propios números lo desmienten hombre y cuando aparecen los números del secretariado ejecutivo pues peor peor todavía el caso es que el día del informe pues en la prensa internacional se reportó que nuestro país es letal y en la prensa que le gusta a los pejes también y en la prensa que no le gusta a los pejes pues también récord 292 en tres días esto es récord nunca había ocurrido nunca había ocurrido y estamos por encima de los 100 ejecutados en lo que va de este mes cuatro días es una barbaridad y aún así vamos a festejar el 15 verdad yo me pregunto que hay que festejar si el principal problema no tiene ni siquiera una pinta un una lucecita por ahí en el al final del túnel ni siquiera cada vez se pone peor no hay nada que festejar nada de mes de las fiestas patrias ni que la chica no es cierto hombre es una mentira ahí está la realidad que festeje pues el que no le haya tocado padecer la violencia seguramente a muchos se les va a olvidar ese día que se les va a olvidar ese día de las fiestas